Colombia y República Dominicana Yo contigo estaba pero bien cegado Yo no te tenía, estaba equivocado Tus promesas solo eran papel mojado Ya no me sirves, periódico pasado Te dejé y ando más cotizado Te solté y ando más liberado Te dije adiós y miré el resultado Estoy más mejor sin ti Sé que no se dice así Pero así se siente Ya te lloré lo suficiente Estoy más mejor sin ti Sé que no se dice así Pero así se siente Se van a morir y llegan 20 Quediste el guardia y se le olvide dónde Llamé un call center pa' ver si te responden Porque yo no, la vida me enseño con golpe Suelta eso si no te corresponde Es difícil de decirlo pero estoy mejor sin ti Yo que juraba que tú naciste pa' tal lado de mí Me confundí, me enamoré Sin pensar que pasaría Yo que estaba ciego en un momento Pero yo sufría La vida es así A veces uno ni le entiende Yo jugando en el amor y de repente uno pierde Uno me vuelve a pasar Yo lo aprendí a golpe Suelta eso manito si ya no te corresponde Estoy más mejor sin ti Sé que no se dice así Pero así se siente Ya te lloré lo suficiente Estoy más mejor sin ti Sé que no se dice así Pero así se siente Se va un amor y llega el 20 Y ya te lloré lo suficiente Te dejé y ando más cotizado Te solté y ando más liberado Te dije adiós y miré el resultado Estoy más mejor sin ti Sé que no se dice así Pero así se siente Ya te lloré lo suficiente Estoy más mejor sin ti Sé que no se dice así Pero así se siente Se va un amor y llega el 20 Que Dios te guarde y se le olvide dónde Llama un call center pa' ver si te responden Porque yo no La vida me enseñó con golpe Suelta eso si no te corresponde Es difícil de decirlo Pero estoy mejor sin ti Yo que juraba que tú naciste pa' tal lado de mí Me confundí, me enamoré Sin pensar que pasaría Yo que estaba haciendo un momento Pero yo sufría Más mejor, más mejor, más mejor Sé que no se dice así Pero es que así es que se siente Mucho más mejor sin ti Ahí te dejo Estoy más mejor sin ti Sé que no se dice así Pero así se siente Ya te lloré lo suficiente Ey, te lento Sabes que lo que es verdad Me lo voy diciendo Ey, Ramos Estilo Mariah Chistón Ey, vamos a esto Te pegué Un comú Este no es mejor sin ti Te pegué Te pegué Te pegué Estilo Te pegué Te pegué Te pegué Te pegué